Hola que tal amigos Tenemos un nuevo unboxing De esta pelicula The Kiss of the Diamond Por regular estas peliculas The Magnet Vienen con subtítulos en español Y eso es lo bueno Para los que no sabemos bien ingles No sabemos nada ingles Aquí nos podemos apoyar Para poderles entender Un saludo a todos mis amigos Que ven siempre mis videos A ver Rápido Pues bien sir grafiado La pelicula yo no la he visto Ahora si que fue un voto de confianza Y veremos que tal Si ustedes ya la vieron Opinen No se si la vaya a ver En estos días Bueno pues Todos nos andamos viendo En el próximo video Amigos Hasta pronto El próximo video